Muy buenas tardes Raquel, con esta firma la Diputación de Toledo se compromete a destinar 50.000 euros a Cruz Roja en la provincia de Toledo que serán invertidos en cursos de formación, en primeros auxilios y en ayudas técnicas para material que hagan la vida más llevadera a las personas mayores. Esta subvención de 50.000 euros hará que al final de la legislatura la Diputación Provincial de Toledo haya destinado un total de 200.000 euros a Cruz Roja en la provincia de Toledo. En este ejercicio, 26.000 euros irán destinados a cursos de formación y 24.000 euros al programa de ayuda complementaria domiciliar. La firma es un ejemplo evidente del compromiso de la Diputación y el apego de su presidente por Cruz Roja Española. No en vano, me lo permiten ustedes, mi padre fue un presidente provincial de Cruz Roja y por lo tanto en su hijo, hoy presidente de la Diputación, quedaba el cariño que siempre nos inculcó hacia la labor y el desarrollo que hacía en Cruz Roja. Los cursos de primeros auxilios que se realizarán con esta subvención se ofertarán a todos los ayuntamientos de la provincia, además de asociaciones y agrupaciones de más de 15 personas. La ayuda complementaria a domicilio facilitará que las personas mayores tengan acceso a utensilios que le hagan la vida más fácil. Cruz Roja de Toledo ha mostrado su agradecimiento a la Diputación Provincial. Seguiremos en esa línea de trabajo y de colaboración agradeciendo a la Diputación y al presidente su sensibilidad y su apoyo para con Cruz Roja. El presidente de la Diputación ha querido remarcar la labor actual de la institución provincial resumida en tres ejes de actuación. El saneamiento de las cuentas provinciales para cumplir el objetivo de déficit y propiciar la rebaja del endeudamiento de la Diputación Provincial. Las atenciones sociales que mantengan los bloques de ayudas a las ONG e instituciones sociales y la atención cultural, una gran parte del espíritu de una Diputación Provincial, según su presidente.